y amigos otra vez su compañero y amigo emilio motors en esta oportunidad te voy a dar datos interesantes que tienes que tener en cuenta para el armado del motor 1.08 válvulas de un chevrolet spar vamos a armar este motor desde cero así como ustedes lo ven vamos a armarlo desde cero y te voy a dar datos interesantes este vídeo dura aproximadamente 22 minutos trataré de no ser tan extenso y te daré los datos más interesantes como los torques o aprietes datos y tips que tienes que tener en cuenta para el armado de este motor cabe resaltar que a este motor nosotros le estamos haciendo un mantenimiento o sea le estamos anillando y asentando la culata de este motor ya ha llegado de la rectificadora el cual le dieron el baño químico dicho esto iniciemos cuando estamos instalando el cigüeñal nos vamos a encontrar con unas axiales o unas media lunas son muy importantes para que el cigüeñal no tenga mucho juego o mucho movimiento de adelante hacia atrás por un lado va a tener dos ranuras y por la otra pared va a ser completamente lisa la que es lisa en la totalidad va hacia la pared del bloque y las que tienen las dos ranuras va hacia el cigüeñal esto es para que el cigüeñal lubrique de manera correcta si la instalas al revés se puede frenar el cigüeñal de tu motor cuando ya lo tengas encendido las tapas de las bancadas todas están enumeradas y también tienen unas flechas la cual va dirigida hacia el pistón número uno o hacia la correa de tiempo sabemos que el pistón número uno en estos motores es el que está cerca a la correa o la banda de tiempo cuando tú le das el torque indicado a esta a estas bancadas tienen que girar de esa manera le aplicamos 22 libras pie seguido de 42 libras pie para el apriete correcto de estas tapas bancadas aquí viene un dato también muy interesante el cual es la luz entre las puntas de los anillos tanto lo de compresión como los aceiteros pero tenía una duda y no te puedo dar con exactitud la medida entre las puntas de los anillos si tú sabes cuál es la medida entre las puntas de los anillos coméntame este vídeo aquí abajito entonces ese dato te lo voy a deber porque no lo poseo y si tú lo sabes coméntame aquí abajo en los comentarios cuando nosotros instalamos o cuando ya anillamos nuestro motor que ya lo empistonamos los pistones poseen una flecha esa flecha va dirigida hacia la parte de la correa de repartición o la correa de tiempo y el agujero de lubricación va hacia el lado del múltiple de admisión como nos indica en la imagen derecha entonces esa es la manera de instalar tanto las bielas como los pistones aquí ya hemos instalado nuestra bomba de aceite junto con su reten ya hemos instalado todo en perfecto estado la tapa trasera también del reten que está entre la caja y el motor también lo hemos instalado a estas tapas de biela le podemos aplicar 13 libras-pie seguido de 25 libras-pie en dos aprietes torquemos o apretamos estas tapas de biela de este motor las tapas de biela también poseen un triángulo o una flecha que también va dirigido hacia el pistón número uno o hacia la correa o banda de tiempo datos que tienes que tener en cuenta cuando estás armando cualquier motor cuando estás armando cualquier motor tienes que cargar la bomba de aceite una recomendación para que cuando tú vayas a encender este vehículo no tengas problemas de lubricación en el primer encendido ya que puedes tener severos problemas yo le inyecto aceite por el orificio donde está la poma o el colector de aceite de la bomba de aceite y giro mi cigüeñal al yo girar el cigüeñal pues obviamente los engranes de la bomba de aceite van a girar y va a ir circulando el aceite hasta que salga por el orificio del filtro de aceite este es un dato que tienes que tener muy en cuenta para el armado de cualquier motor tienes que tener mucho cuidado con eso nosotros giramos el cigüeñal y aquí vemos que ya comenzó a drenar el aceite por el orificio del filtro de aceite valga la redundancia una vez que ya notamos que comenzó a drenar buen aceite por ese costado vamos a colocar el filtro del aceite obviamente utilizamos un poquito de aceite en el caucho o en la goma del mismo filtro para que sea más fácil desprenderlo a futuro y le hacemos este procedimiento unas tres a cinco veces para que quede cargada en la totalidad mi bomba de aceite y mi filtro de aceite y así no tengamos problemas de lubricación en el primer encendido ya hemos hecho dicho procedimiento a este motor en el momento de tu instalar el colector de aceite el que está en la parte inferior colector filtro de aceite como ustedes lo conozcan poma no sé cómo ustedes le digan este lleva un orri ten mucho cuidado de que el orri sea el indicado que tenga la altura específica para que no tenga filtraciones o fugas de aceite en la parte interna de tu motor yo utilizo un poquito de pegamento o de silicón o silicona como ustedes lo conozcan le aplico un poquito de silicón o silicona al empaque del cárter utilizo el empaque que viene con el juego de empaque y también le aplico un poquito de silicón o silicona para evitar fugas a futuro muchas personas no aplican silicón o silicona yo lo aplico para evitarme fugas a futuro ya que estos cárter suelen estar muy deteriorados y no quiero tener inconvenientes con fugas a futuro al cárter y a los tornillos de la tapa del retén trasero le podemos aplicar 9 libras pies sin ningún inconveniente al volante el cual ya lo he instalado al instalado el volante y el close o el embrague al volante le podemos aplicar 33 libras pie son tornillos para una llave 14 milímetros y a los tornillos del close si tú quieres un torque específico si tú trabajas solo con torque le puedes aplicar a los tornillos del embrague le puedes aplicar 20 libras pies sin ningún inconveniente yo te recomiendo que a los a los tornillos del volante le puedes subir un poquito más de libraje le puedes aplicar 40 libras pie sin ningún inconveniente no se van a partir no se van a averiar ni nada por el estilo aquí vamos ahora sí a instalar nuestra culata antes de instalarla tenemos que tener en cuenta algo la sincronía de tiempo de este motor se toma con el pistón número 1 en su punto muerto superior cuando tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior el punto del piñón del cigüeñal el punto que posee uno de los dientes que yo resalté de blanco se va a alinear con la marca trasera de la bomba de aceite ahí vamos a determinar que tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior ten mucho cuidado o no cuidado esto lo que tienes que tener en cuenta para que sepas cómo es la sincronía de tiempo de este motor ya hemos instalado nuestra culata cuñero de eje de levas en sentido horario a las 12 como tiene que quedar aquí tenemos el orden de apriete de esta culata a esta culata la vamos a torquear o apretar en ese mismo orden en tres partes vamos a apretar esta culata para el primer apriete le vamos a aplicar 26 libras-pie seguido de 52 libras-pie y por último un reapriete el reapriete consta en que transcurrido media hora vamos a aflojar un cuarto de vuelta a los tornillos y le vamos a aplicar el último apriete el cual fue 52 libras-pie en el mismo orden de apriete esos son los datos según el manual ya hemos instalado la tapa trasera y el piñón del eje de levas dato interesante el cuñero del eje de levas tiene que estar en sentido horario a las 12 para la sincronía correcta de nuestro motor en el piñón del eje de levas vamos a encontrar una muesca en uno de los dientes la cual yo resalté de blanco y lo vamos a alinear con la marca trasera de la tapa para la sincronía de tiempo de este motor el tensor tiene una posición él tiene una guía el cual va en el orificio de la bomba de aceite y también posee un resorte ya hemos instalado el tensor junto con su resorte fíjate cómo va yo le hago toda la fuerza al tensor hacia la izquierda para que quede completamente destensionado por así decirlo y la correa de tiempo de mi motor no se me complique instalarla a este tornillo del eje de levas le podemos aplicar 44 libras-pie y al tornillo del cigüeñal cuando ya hemos instalado el damper le podemos aplicar 56 libras-pie el cual es lo que nos indica el manual ya hemos instalado nuestra correa o banda de tiempo si usted aprecia quedó alineado la muesca del piñón con la marca trasera de la tapa y en la parte inferior el punto del piñón que lo posee uno de los dientes alineado con la marca trasera de la bomba de aceite indicándonos que tenemos el pistón número uno en su punto muerto superior una vez que yo he analizado que los puntos quedaron alineados aflojo el tornillo del tensor para que el tensor cumpla su función por medio del resorte yo ayudo al tensor con un destornillador para que así la atención indicada me la dé el resorte del tensor aquí notamos que ya la atención quedó de manera correcta no te recomiendo tensar muchísimo esta correa de lo contrario no va a durar el kilometraje indicado y segundo vas a tener un sonido de roce o de chillío por la parte de la correa de tiempo esto se debe a la fricción que se genera entre la correa y los piñones o deslizadores de esta correa de tiempo ya notamos que todo ha quedado en su posición con respecto a la sincronía de tiempo de este motor ahora vamos a un dato también muy interesante cuando nosotros tenemos en tiempo nuestro motor cuando tenemos en sincronía punto inferior y punto superior vamos a calibrar las válvulas del primer pistón porque nuestro pistón número uno está en explosión en este mismo momento aquí tenemos en explosión nuestro primer pistón como nosotros calibramos la calibración es muy sencilla aflojar la tuerca 12 milímetros y vamos a ajustar el tornillo del martillito o del balancín con la cabeza de la válvula hay una medida estándar de calibración para las válvulas para admisión tendremos 0.25 milímetros y para escape 0.30 milímetros con unas láminas de calibración nosotros hacemos este procedimiento pero te recuerdo que eso nos indica el manual si tu motor ya tiene mucho desgaste entre los balancines y el eje de levas te recomiendo hacerlo manualmente manualmente para que no quede sonando en la parte superior el motor debido a que si tiene desgaste no va a quedar completamente silencioso tu motor estas son medidas por el manual cuando yo giro el cigüeñal y el cuñero del eje de levas me queda en sentido horario a las tres el pistón número 3 subiría a su punto muerto superior teniendo el tercer pistón en explosión entonces nosotros podemos calibrar las válvulas del tercer pistón o del tercer cilindro si yo vuelvo a girar el cigüeñal yo giro el cigüeñal y coloco el cuñero del eje de levas en sentido horario a las seis podemos calibrar las válvulas del cuarto pistón ya que subiría a su punto muerto superior el cuarto pistón estaría en explosión en ese momento y podemos calibrar las válvulas del cuarto pistón cuñero de eje de levas en sentido horario a las seis pistón en punto muerto superior calibramos las válvulas de admisión y la válvula de escape si yo vuelvo a girar otra vez el cigüeñal y coloco el cuñero del eje de levas en sentido horario a las nueve podemos calibrar las válvulas de el segundo pistón este procedimiento es muy sencillo y yo lo explico en la mayoría de los vídeos aquí notamos cuñero del eje de levas en sentido horario a las nueve aquí subiría el pistón número 2 a su punto muerto superior tenemos en explosión el segundo pistón entonces podemos calibrar las válvulas del segundo pistón yo calibro en la mayoría de los motores que son de calibración como ésta calibro las válvulas en orden de encendido 1342 hay que saberse el orden de encendido cuando son motores seis cilindros pero en los cuatro cilindros siempre será 1342 vuelvo a girar el cigüeñal y mis puntos quedaron otra vez alineados indicándome que tengo otra vez el pistón número uno en su punto muerto superior y para explosión para el mismo pistón entonces esta es la calibración de las válvulas muy sencillo y muy fácil ya he instalado las tapas que protegen la correa de tiempo y la tapa válvulas a este tapa válvulas le podemos aplicar 9 libras-pie sin ningún inconveniente si tú eres ese tipo de personas que necesitan o dicen que todos los motores son necesitan todos los tornillos un torque específico aquí están los datos con respecto a los torques de este motor 1.08 válvulas de un chevrolet spark ya lo tenemos listo para instalarlo y así proceder a instalar lo que falta tanto como son los accesorios del motor ya hemos instalado este motor en la carrocería aquí notamos que es un chevrolet spark no te olvides de colocar la lámina que está entre el motor y la caja para que no tengas problemas y tenga que volver a desarmar ten mucho cuidado con ese dato colócale la lata que está entre la caja y el motor me ha adelantado muchísimo ya he colocado múltiples accesorios como el múltiple escape alternador el arranque mangueras de refrigerante todo en su lugar para así proceder a encender este motor cuando yo armo un tipo de motores como estos que son muy pequeños lo último que yo coloco es el múltiple de admisión para mí o a mi parecer creo que es más fácil instalar el motor completo colocarle los accesorios y por último colocarle el múltiple de admisión a mi parecer es mucho más sencillo de esa manera ya hemos colocado el múltiple de admisión todo en su lugar y aquí te daré un dato que tienes que tener en cuenta para colocar los cables en las bujías la bobina tiene una numeración no vas a tener pérdida sabiendo que este es el pistón número 1 pistón número 2 pistón número 3 y pistón número 4 son los cables de sus pistones consecutivamente para el cable número 1 vamos a colocarlo aquí ese es 14 ese es el orden de la bobina 14 los dos primeras torres son 14 seguido de ello tenemos 23 entonces cable del pistón o del cilindro número 2 y el cable del cilindro del pistón número 3 esa es la manera como se instalan los cables de las bujías de este motor no es complicado no vas a tener ningún tipo de error ni nada por el estilo ya hemos armado por completo nuestro motor ahora nosotros vamos a proceder a revisar los fluidos vamos a rellenar de refrigerante el depósito vamos a revisar que esté a nivel nuestro aceite y así vamos a encender este vehículo de una buena vez antes de encenderlo yo voy a hacer algo muy importante el cual es escanear este vehículo para revisar si se me quedó desconectado algún sensor o alguna válvula y para ver si no tengan si no tenemos ningún código almacenado o algún código de avería aunque no creo ya que la batería estaba completamente desconectada tenemos el switch del vehículo abierto está completamente frío este vehículo tiene 226 mil kilómetros si no me equivoco y aquí el escáner nos indica que no tenemos ningún código de error o ningún código de problema antes de intentar encenderlo recomendación amigos vamos a abrir y cerrar el switch tres veces para que la bomba de combustible encienda y me genere presión en la parte delantera en el riel de los inyectores y así los inyectores puedan abrir de manera correcta aquí ya ha encendido perfectamente nuestro vehículo la luz o el testigo de presión de aceite desapareció una vez el vehículo encendió esto es lo que también tienes que tener en cuenta la luz o el testigo del aceite tiene que apagar una vez el vehículo encienda esto nos indica que nuestro motor lubricó de manera perfecta si nos vamos a la parte delantera ya tenemos encendido nuestro motor yo pulgo el sistema de enfriamiento de este motor de manera fácil y sencilla colocamos a nivel máximo nuestro refrigerante en el depósito encendemos el vehículo transcurrido tres a cinco minutos si el refrigerante desciende voy completándolo una vez que ya no descendió más antes que siga calentando el motor pues qué hacemos tapamos nuestro depósito del refrigerante esa es la manera como yo lo hago y espero que a ti también te funcione aquí vemos en la parte interna mira cómo está lubricando correctamente nuestro motor este motor nosotros le hicimos mantenimiento porque estaba completamente sucio el cliente no le aplicaba el cambio de aceite respectivo por ende estaba completamente tapado internamente tratamos de dejarlo lo más limpio posible y aquí ya lo hemos encendido de manera correcta te traje este vídeo para que tú veas cuáles son los torques o aprietes de este motor los cuales muchas personas necesitan y tu canal emilio motors te lo trae en primera plana ya nuestro motor ha llegado a una temperatura óptima de trabajo tenemos 92 grados fíjate en las rpms de este motor en ralenti y notamos que son completamente estables nuestras rpms en ralenti 800 rpms para ser exactos y la temperatura comenzó a descender porque comenzó a porque el moto ventilador de este vehículo acciona aproximadamente a los 93 94 grados celsius haciendo descender nuestra temperatura a los 86 87 grados celsius dato que también tienes que tener en cuenta a lo mejor tengas que programar el cuerpo de aceleración el cual es completamente electrónico en mi caso me tocó programarlo porque las rpms estaban muy elevadas por sobre las mil entonces tuve que programarlo y de esa manera las rpms lograron estar estables en ralenti en 800 rpms ya hemos finalizado con este trabajo y te voy a dar un dato con respecto a las válvulas yo calibre estas válvulas más cerradas no conforme me lo indicó el manual pero si las deje más cerradas que no quedaran ajustadas en la totalidad pero si las ajuste mucho más que lo que me indica el manual y bueno amigos espero haberte ayudado con esta información este es realmente mi objetivo que te puede ayudar a ti y a muchas personas que me siguen en este canal así que esto ha sido todo si te ayudó si te gustó si te informó si me equivoqué en algo corrígeme acá abajo en los comentarios recuerda que somos emilio motors en todas las redes sociales estamos en facebook en instagram en youtube y ahora también en twitter pero los vídeos más interesantes están aquí en nuestro canal dale like comparte este vídeo suscríbete activa la campanita y 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